¿Qué tal amigos de Tecno K? Espero que te encuentres bien. Yo soy Miguel Luna y hoy traigo para ti el review de una diadema de la marca HyperX con micrófono integrado. Así que yo te invito a que te pongas cómodo, que actives la campanita de notificaciones, que te suscribas a este canal y de igual manera nos sigas en las redes sociales. Una vez dicho esto, comencemos. Bienvenidos, espero que te encuentres bien. Vamos a empezar a hacer el review de HyperX Cloud Stinger Core 7.1, una diadema gaming que la verdad te va a gustar bastante, sobre todo por el costo que ronda entre unos $1,500 a $1,300 mexicanos, que cambios son entre unos $50 a $60 dólares. Creo que está bastante bien por parte del precio. Y bueno, vamos a empezar a hablar con el apartado del diseño. El diseño es completamente minimalista por parte de HyperX, fabricada en plástico en lo que es todo el cuerpo. Y en la parte interna vamos a ver como una esponja para que no te lastime el plástico a la hora que lo tengas en la parte de la nuca o la cabeza. Y en lo que es la parte de las esponjas o de las orejas, tiene una esponja que es bastante amplia para que prácticamente tu oreja quepa completamente ahí y no tengas que escuchar el ruido exterior. Me la voy a colocar en este momento para que veas. Al ponérmela yo en este momento ya comienzo a escuchar lo que es mi voz y lo que hace es comenzar a reducir el ruido ambiental y eso es debido a que tiene las esponjas un poco más grande que lo convencional y eso permite que solamente te concentres en el audio que va a estar escuchando en la diadema. Si te puedes dar cuenta en este momento, cuando yo hago esto, no vas a notar parte de la oreja, nada. ¿Por qué? Porque lo que es ahora sí que es toda la diadema de este lado va a hacer que se proteja bien y comience a tener una mejor captación de ruido interno y el externo lo comienza a eliminar. Realmente te voy a hablar sobre la comodidad. Es bastante buena, sí me ha gustado. ¿Por qué? Porque estas esponjas son bastante suaves, amplias y no te lastima utilizarla a un cierto periodo de tiempo. Creo que es una de sus grandes ventajas. Y al ser esponja, es como que no te suda la oreja como otras que son como de cuero o vinipiel. Esa parte a veces llega a ser molesto, pero estas no por la calidad que tiene de la esponja. A pesar de que el material es como seco en esta parte, como una esponjita, pues no vas a estar con ese sentido de que tu oreja está como húmeda o que ya te sudó. Eso me gustó mucho por parte de HyperX en la ergonomía. Bueno, entrando un poquito más a hablar al respecto de esta diadema. Esta diadema dedicada para gaming tiene una de sus grandes funciones que destaca. Es que, si puedes darte cuenta, aquí se ve como una pequeña antenita. Y sí, no es una antena, es un micrófono que tiene la capacidad de cancelar el ruido de la voz y que sea más activa y pasiva justamente para que a la hora que tú comiences a hacer un chat o hacer un gameplay, el audio solamente sea de tu voz. Comienza a tener ruido y cancelación de ruido. Esta pequeña antenita, como podemos llamarlo así en este momento, la podemos bajar para que podamos tener el micrófono activo. Y en este momento, comienza justamente mi voz a captar, más bien el micrófono a captar lo que es mi voz muy cerca, sin tener que registrar el ruido exterior. Eso me gusta mucho. Y en este caso, también una de sus grandes ventajas es que esta diadema, al tener esa función de micrófono, también lo podemos cancelar o simplemente mutear de la manera siguiente. Si tú estás en una partida y no quieres que te escuchen decir algo adicional, simplemente lo subes y aquí en este momento ya se cancela lo que es el micrófono. Creo que es una de las partes muy interesantes porque simplemente haces este gesto, activas el micrófono y de este gesto también haces lo que es la muteo del micrófono. Muy bien por parte de HyperX y entrando un poquito más a detalle, en uno de los costados de aquí de la oreja vamos a tener un control de volumen para subir o bajar, lo cual también me gustó mucho porque yo lo estuve ocupando en el tiempo que estuve haciendo mis videos de edición aquí en el canal. Hay veces que escuchaba un poquito más fuerte, ok, simplemente hago esto y ya. O lo que es subir más el volumen, lo subo también. Y eso me ayuda más fácil tener el gesto directamente desde los audífonos o los auriculares, como quieras llamarlo, porque así ya no tienes que estar en entrar al control de volumen de la computadora, etc. Bueno, aparte de que esta diadema de HyperX es cómoda, tiene un micrófono integrado con justamente cancelación de ruido en voz, pues también tiene un cable bastante amplio, aproximadamente como de 2 metros, y el cable también es grueso, lo cual te permite que tenga mayor durabilidad. Pero como puedes darte cuenta, aquí tenemos una entrada Jack 3.5, lo cual es compatible este micrófono o esta diadema en general de la marca HyperX, con Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One y también con PC. Así es, y esto lo hace gracias a lo que es el Jack 3.5 y lo que te permite es que tú puedas hacer tus gameplays, puedas hacer tus partidas, tu chat, que quieras hacer a través de esta función de 3.5, conectarlo y también tener activo lo que es el micrófono. Pero bueno, una de sus grandes funciones que también noté muy interesante es que este micrófono te permite grabar el audio justamente en programas de edición para poder registrarlo. Sí amigo, así es, gracias a este cablecito que viene integrado, que es un cable con entrada Jack 3.5 a puerto USB, a la hora de conectarlo lo colocas a la computadora y también funciona como micrófono profesional para grabar el audio con cancelación de ruido y solamente sea voz activa. Eso me gustó bastante por parte de HyperX porque tiene la función no solamente de escuchar lo que es el contenido, sino que también grabar audio aparte, no para plataformas de gaming, sino que también para plataformas en programas de edición de audio. Eso me gustó bastante por parte de HyperX, pero entrando un poquito más a detalle, esta de Adema al tener la cancelación de ruido, pues ayuda mucho a que el audio solamente sea fijo de la voz y no tener ruido exterior. ¿Qué tal amigos de TecnoCat? Esta es la prueba del micrófono captado directamente con los auriculares HyperX Cloud Stinger Core 7.1. Este completamente es el audio nativo, sin modificar, sin nada de edición y realmente creo que es una opción muy interesante para todos los usuarios que les interesa el gaming. Para poder realizar sus partidas, vas a tener una buena cancelación activa en lo que vendría siendo el micrófono, lo cual te va a ayudar a que el ruido exterior prácticamente se disminuya y solamente quede como voz activa para que tú en tus partidas escuche claramente tu voz y no haya este sonido ambiental dentro del micrófono. Una muy buena opción por parte de HyperX, por un costo bastante asequible y esta es la prueba nativa de los audífonos de HyperX Cloud Stinger Core 7.1. Si en este momento del video te estás preguntando, por supuesto, la calidad de audio, te puedo decir que sin duda son bastante buenos con respecto al precio que te ofrecen, ya que una de sus grandes ventajas es que tiene sonido 7.1 su ROM y esto hace que el audio sea mucho más inmersivo, más propio, o sea, prácticamente lo escuches tú y evitar el ruido exterior. También he notado que a través del software que tiene por PC que se llama Genunity que lo puedes cargar directamente de la página de HyperX puedes controlar el balance de tonos, de graves, de agudos para que el audio sea mucho más potente y sea más adaptado justamente para tus partidas tanto para PC o cualquier actividad que quieras realizar. En lo personal me gustaron y por el precio muy cómodos. Algo que se me está olvidando decirte es que esta diadema de HyperX que vemos aquí en la parte entera tiene un diámetro de 40 milímetros lo cual tiene un micrófono de salida de audio bastante inmersivo y potente. Y aquí viene una de las preguntas muy interesantes. ¿Vale la pena invertir 50, 60 dólares o 1,500, 1,300 pesos mexicanos por una diadema de HyperX? La verdad, si estás iniciando en el mundo del gaming y quieres probar nuevas cosas o simplemente tener un mejor micrófono para hacer tus partidas con tus amigos en chat pues realmente sí valen la pena porque como repito, tiene un micrófono en la que puedes tú activar y desactivar con este gesto. Y aparte, el audio es sumamente inmersivo su ROM 7.1 y sí lo vale que sí hay otras que tiene HyperX con mejor potencia obviamente, pero también aumenta el precio. Hay que ser muy honestos, muy sinceros y sí, creo que son de las diademas que a pesar por bajo costo te ofrecen una gran calidad a pesar que existen muchas en el mercado. Así que bueno amigos, ya no hay más que decir. Yo soy Miguel Luna del canal de TecnoCAD espero que te haya gustado este review mi experiencia con HyperX Glow Stinger Core 7.1 Así que recuerda apoyarnos con tu me gusta tu comentario y de igual manera si te gustaría ver más contenido de HyperX déjanoslo saber aquí en la caja de comentarios para ir buscando obviamente contenido más para ti Así que bueno amigos, nos vemos y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!